...y voy a presentar a nuestro caso de éxito. Bueno, voy a presentar a la empresaria de nacionalidad suiza, Maris Llorens, CEO del frigorífico Chajá y de varios emprendimientos agroganaderos, pero casi, casi que es paraguaya, más allá que no abandona su suiza natal. Muchas gracias, buenas tardes a todas las autoridades y a todo lo presente. Efectivamente, nací y crecí en suiza. Llegué a Paraguay en el año 86 con mi finado marido. Yo nací con mi papá, que era agricultor, y tenía ganado. En Suiza, lógicamente, los volúmenes eran totalmente distintos de los que tenemos en Paraguay. Y como llegué a Paraguay, me enamoré del Paraguay. Y vi el futuro en Paraguay. Entonces, decidimos radicarnos en Paraguay. Solamente que, creciendo con la ganadería, mi marido fallece y yo me quedo sola. Entonces, todo el mundo, figúrese en el 86, todo el mundo me veía como si era un extra, algunos años después, como si era un extraterrestre, porque una mujer no se ocupaba del ganado, no se ocupaba del campo, y menos que menos de una industria frigorífica que se había comprado en el 99 y el fallece en el 2000. Era un viejo matadero del ejército y, gracias al señor gerente, que trabajó conmigo, lo crecimos y se volvió el primer frigorífico del Paraguay y uno de los mejores de América Latina, que se llamaba Frigo Merck. Trabajando, creciendo también en ganadería con genética, porque Paraguay, en el año 2000, vendía al mundo por 30 millones de dólares de carne vacuna. Y solamente que no se podía continuar así, porque no se podía crecer. Y tengo que agradecer, en este momento, el señor vicepresidente, hoy ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglione, que con él recorrimos el mundo para vender el Paraguay. Se hizo un programa con Rediex y por esto que quiero nuevamente acompañar los oradores ante mío, que el gobierno tiene la puerta abierta, que todos los gobiernos que yo pasé desde el 86, todas las puertas están abiertas para dialogar, para construir y para pelear, si es necesario, en el bien del país, para crecer el país. Y recorrimos con un programa con Rediex y logramos las metas que se habían prefijado, superamos la meta, porque en 2008 dijimos queremos exportar por 400 millones de dólares y finalmente logramos exportar más, porque recorrimos el mundo a vender el Paraguay. Tengo campo, tengo vaca, tengo una, ahora nuevamente, una industria frigorífica, porque Frigomerce vengó en el 2012 y no quería más entrar en el frigorífico, porque tengo siempre mi corazón partido. La vaca no la quiero matar, pero de algo hay que vivir, entonces no hay de otra. Y además, es todo integrado, porque la parte campo, la parte producción de campo, de agrícola, se integra perfectamente también con la parte ganadera. ¿Quién sostuvo el Paraguay durante la pandemia? La agroganadería. Y se pudo trabajar, es transversal, porque desarrolla el país, porque todo necesitamos de todos. Entonces, me piden por favor de entrar nuevamente, ahora hablo del frigorífico Shaka. El frigorífico Shaka, no quería entrar, y bueno, con mi gerente, antes de Frigomerc, entramos nuevamente en el frigorífico Shaka, que se está construyendo, y va a estar terminado para febrero. Pero hay un plus en este frigorífico, no es solamente ganado vacuno. Hay una parte donde se van a faenar también ovejas, cordero, llamámoslo así, o ovejas, porque el mundo necesita también de este producto. Entonces, el agente del campo necesita también crecer, porque hay campos donde no se puede tener la vaca por el tipo de tierra que tenemos, pero podemos tener ovejas con un seguimiento del gobierno. El gobierno está perfectamente de acuerdo en esto. Lo que quiero decir, Paraguay tiene mano de obra joven, gente honesta, gente trabajadora, y solamente puede crecer. Y figúrense yo, mujer, que me miraban como si era un extraterrestre. Llegué desde el 86 a hoy. Creo que muchos de ustedes tienen que venir a invertir en Paraguay, demostrar lo que valen, nunca bajar los brazos, porque todos en el camino encuentran piedra, pero siempre hay que superar. Con honestidad, con transparencia, con trabajo y respetando las leyes. Esto es la base de todo, y sobre todo, respetando a la persona que trabaja y toda la otra persona, porque el respeto es la base de todo. Ahí se construye un país, ahí podemos ir adelante, y agradezco a los gobiernos, ahora que están de turno, por la apertura que tienen y que podemos dialogar y crecer en un Paraguay, la plataforma de América Latina para el mundo. Esto tenemos que hacer. Esto es lo más importante. Gracias nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a nuestro moderador, a nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Hemos tenido un panel sectorial sumamente importante para Paraguay. Paraguay no olvida su historia, reconocido mundialmente como uno de los grandes productores y exportadores de alimentos al mundo, seguridad alimentaria y agronegocios, innovación y competitividad. Muchas gracias.